Me tomé el atrevimiento de hacer este corto video para que nosotros podamos identificar ciertos puntos en las redes sociales para saber si una noticia es fake news o es verdadera. En este caso fake news sabemos que son noticias falsas y esto derivado a lo que está sucediendo en Estados Unidos que se va a venir para acá a México. No sé en cuánto tiempo demore pero va a suceder. Donald Trump está muy enojado con Twitter particularmente y ya ayer antier ya metió una solicitud para que la ley que reforma o que conduce los medios digitales y medios de comunicación puedan clarificar este hecho y su funcionalidad. Por ejemplo, si Twitter, Facebook, YouTube, Instagram te bajan un contenido porque dicen que inflinges derechos de autor o porque son noticias falsas, está haciendo Donald Trump que nosotros podamos, los usuarios, litigar, bueno al menos en su país, litigar más fácil contra ellas. Decirle a las redes sociales, a ver, me quitaste contenido y no tuviste por qué hacerlo porque estás violentando o violando mis derechos de expresión, mi libertad de expresión. Y hay algo que quiero dejar muy en claro y lo he dicho muchas veces, las personas confunden mucho la libertad de expresión con el libertinaje en la expresión. Y miren, vamos a hacer esto muy fácil, vean esta imagen, detecten el contenido que tiene, detecten toda la información pero nadie se hace responsable de este tema, nadie se hace responsable de quién está dando esta noticia, ni cómo se verificó, ni dónde se comprobó. No dice nada, nada que sustente, que es real o es falsa. Un simple fondo, este aquí, rosita, no sé qué color sea, con un texto y no dice mucho. Pero vean esta otra, puede ser sustentada por el país, el país es un diario de España y a lo mejor con eso ya tenemos alguna certeza de que puede ser una noticia real, no una noticia falsa. No quiere decir que esta otra noticia, la de la cura de este virus, sea falsa. Se acerca la falsedad por el hecho del diseño que está ahí expresado, el contenido. Y así están circulando estas noticias en WhatsApp, en otras redes sociales donde nos hablan de curas. Y repito, no quiere decir que yo conozca sobre el tema en política, en geografía, que sepa historia, que sepa medicina. Se dé comunicación, se dé redes sociales y simplemente estoy dando algunos elementos a destacar o que nosotros verifiquemos antes de compartir información creyendo que es verdad. Como dato, nos dice, muy interesante, es una revista de circulación también mensual y semanal, diferentes formatos, que las fake news tienen un 70% de probabilidad de réplica. Es decir, es más probable que una persona replique un contenido falso, negativo, engañoso, que uno real. ¿Por qué? Yo saco la conclusión que es porque las personas se sienten identificadas con ese tipo de contenido, porque sienten que está redactado con las palabras que ellos utilizan, que está redactado de una manera y un sentimiento que ellos comparten. Por ejemplo, en cuestión de política, para no meterme en ningún color, con ningún gobernante, con ningún partido, para que no digan, ay, es que apoyas o no. Vean este tipo de contenidos basándonos en que Hitler fuera un gobernante, que fuera el presidente de México. Y vean el tipo de noticias que comparten algunas personas que no saben verificar las fake news. Así, nosotros podemos darnos cuenta que esto es un fake news. A lo mejor sí cierto, pero vean el tipo del diseño. El texto no tiene, ni se alcanza a ver. Tiene un diseño muy feo, muy chafa, no tiene una fuente, no dice, yo me hago responsable de esta información. Nadie, ningún reportero, ningún periódico, ningún medio de comunicación. Simplemente alguien se levantó, se puso calzones y se prendió su computadora e hizo ese diseño y listo. Y las personas lo comparten porque creen que es cierto, porque se sienten identificados. Pero qué diferente sería que con otras palabras más o menos dijera así. Se dan cuenta la sutileza en el diseño un poquito más adecuado para la vista del ser humano. A lo mejor tiene un sustento en la parte de abajo, nos dice que es un reportaje de X personaje, de X medio de comunicación. Y por tanto se acerca un poco más a algo veraz que a este otro. Y es tanto el gusto y las ganas de estar difundiendo cosas falsas que lo hacemos sin verificarlo. Porque no sabemos incluso que son falsas. Lo hacemos, lo compartimos porque creemos, porque comparten ese sentimiento. Y vean, la ciencia confirma que las fake news se están extendiendo más rápido que la verdad. Ya lo decíamos. Entonces nos estamos topando con un mundo de fake news alarmante. Vean esto. Y como un caso curioso, en México hablan mucho del chayote, de los medios de comunicación. Por eso nos dicen, yo creo más en Facebook, en Twitter que en los medios tradicionales. Y sitios y medios como estos no son tomados como fuentes ya confiables. Pero, ¿a este señor? Sí. Y revisen las redes sociales de sus contactos. Y van a encontrar a alguien que apoya más lo que dice este señor y lo que sale de la boca de este señor. Que de lo que dicen estos medios. Que pagan luz, que pagan renta, que pagan agua, que pagan internet, que pagan nóminas, que pagan vehículos. Pagan un montón de cosas para informar. Para darte información. Sí, probablemente les pagan para que digan algo tendencioso en algún momento. No digo que no les haya pasado. Pero actualmente las personas, hay muchas personas que creen más en esta figura que en estos. Es lamentable, pero esto lo estamos viendo nosotros cotidianamente. Y tenemos que aprender a diferenciar el sentimiento y las cosas que creemos con las cosas que realmente suceden y pasan. Entonces, necesitamos mucha capacidad de utilizar las redes sociales de manera positiva para cuando se trata de comunicar algo.